Tenemos acá Dentro del hospital Lo que nosotros En Argentina llamamos Servicios Y en inglés le dicen Departments Como si fueran departamentos Departamentos En el sentido de secciones No en el sentido de Lo que nosotros Conocemos como departamento Que en otros países También se llama apartamento Bueno, departments Entonces esa palabra que seleccioné Es como ustedes En inglés le van a decir o le dicen A los servicios Acá tenemos cuatro ejemplos Después vamos a ver más En el texto Cuatro ejemplos de servicios Con una pequeña foto O imagen ilustrativa Acá tenemos el primero Emergency Emergency en realidad en inglés Es transparente como ustedes lo pueden ver Emergencia O emergencias Nosotros Generalmente en los hospitales En las clínicas En los sanatorios En los socobios Podemos Llamar A eso Emergentología O directamente Guardia Aunque ellos tienen una palabra Para guardia Que es ward ¿Sí? O Ellos le dicen Le pueden llegar a decir también Emergency Como dice ahí Boom ¿Sí? Después vamos a A verlo igualmente En el texto Por eso Había Hace mucho Una serie Estadounidenses De las primeras Que hubo Que trataba De De las guardias médicas Y todo lo demás Que llamaba ER Después lo pasaron En español A ER Emergencia ER ¿Por qué? Por la E De Emergency Y la R De Room Habitación de emergencia Cuarto de emergencia ¿Sí? Así que bueno Por Las habitaciones De guardia En Estados Unidos Como están Cada una de las habitaciones De una guardia En Estados Unidos Es un Emergency Room ¿Sí? Una sala de emergencia O una habitación De emergencia Salvando las distancias Del sistema de salud De Estados Unidos Con el nuestro ¿Sí? Pero bueno Ese es un tema Para debatir En otro momento ¿No? Que Eh No es Gratuito La atención Es gratuita La atención Allá En los hospitales Aunque sea hospital público No te atienden Si vos no tenés El carnecito De toda la social Si no tenés Es que podés quedar Esperando toda la noche Hasta que Se desocupe La guardia Si no se rían Si se desocupa La guardia Te atienden Si no tenés El carnecito De la obra social Profe pregunta Y Y digamos Que Pero si se muere La persona O algo así Eh No hay ninguna Consecuencia legal O sea O Tan así Debería Debería haber Consecuencias legales Para el hospital O para la clínica O sanatorio Sobre todo Debería haber Y si ven Que ya estás Eh Eh Digamos Entre Más cerca Del arpa Que de la guitarra Como se dice ¿No? Si ven Que estás Más cerca Del arpa Que de la guitarra Y que ya está San Pedro Al lado tuyo ¿No? Eh Entonces No son estúpidos Supongo Eh No son estúpidos Y te atienden Pero Después La factura Te la pasan igual O sea La máquina Con el sistema De facturación Lo tienen Siempre A mano Ese es el problema Y ese tema Creo que hay hospitales Acá Perdón Sí Hay hospitales acá Que tienen el nombre De hospital Pero se manejan A modo privado Que también Si no tenés Obra social No te atienden Salvo que te caigas Desmayado Justo En la vereda De De ellos Digamos Claro Sí Para que no tengan Quilombos legales Después Claro Eh El tema Es que Por eso te digo Eh La mayoría Vamos a decir La mayoría El sistema De salud Público Acá en Argentina Es totalmente Diferente Allá se puede ver Esa realidad Desde siempre Todavía sigue En la película Como les había dicho Una vez Creo Patch Adams Del Que la protagoniza Robin Williams El fallecido Doctor Eh Patch Adams Entre otras cosas Aparte de ser El El creador De los que Acá se conocen En Argentina Como los Paya Médicos No sé si alguna vez Tuvieron la oportunidad De verlo Estando en algún hospital O en alguna clínica A los fallecidos Bueno Él fue quien los creó Allá en Estados Unidos Hace Tiempo bastante largo Es más Él está Creo que ya lo terminó De construir Él está Ahora ya está Jubilado Pero Eh Un Eh Digamos Eh Es Un Hospital Digamos Basado en el tipo De atención Digamos Social Medicina social Como decimos nosotros acá Salud pública Como acá Y Eh En cuanto a lo que Él empezó A Digamos A combinar La salud Con todo lo que Es Las terapias De De ¿Cómo lo puedo decir? No sé si decirlo Rizoterapia Pero digamos Como lo que hacen Los payamédicos Sobre todo En las secciones De De pediatría Y de internación Pediátrica En En secciones Digamos Eh Muy comprometidas Por ejemplo Los chicos En la sección De oncología Que están internados Con todos los hospitales De niños Que van ellos Bueno Y Este En ese hospital Ese hospital Se hizo todo a base De donaciones Todo a base De De donaciones Así que bueno Eh Él Eh Y cuando Y él quiso hacer El sistema de salud Público Propuso La idea Del sistema de salud Público En Estados Unidos Pero hace mucho Mucho tiempo Cuando él estaba estudiando Ya En la facultad De medicina Allá Y se le rieron De la cara Le dijeron Que te pasa Estás loco Lo que menos Lo trataron Fue de loco Porque La cabeza De allá De la gente No está No 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 En ese momento Y algunos Siguen Todavía Sin entender Cómo Cómo podría ser Posible Un sistema De atención De salud Pública Similar Como por ejemplo Que tenemos acá Lo quiso Quiso pasar Quiso aprobar Esa ley Obama Cuando estuvo De presidente De Estados Unidos Y el congreso Se la vetó Pero Le dieron una patada En el Bueno Ahí va Y le dijeron Acá Nada de eso Bueno Y así siguen Las cosas Hoy en día Así que bueno Seguimos Luego tenemos Radiology Sí Ahí tenemos La placa Ven Una placa De tórax Muy linda Que hay acá De fondo Entonces Ahí tenemos Este servicio Del hospital Sí Que es El servicio De radiología Rayo Como se le dice ¿No? Este Internamente Con la jerga Rayos Luego acá Tenemos este Con esta imagen Tan tierna ¿Sí? Obstetrics ¿Sí? Tenemos Ese Ese servicio ¿Qué servicio? ¿De qué servicio Estamos hablando Ahí? Fíjense Obstetricia Obstetricia Muy bien Y tenemos Este Hermoso Servicio Hace mucho Que no voy Gracias a Dios O sea Para control Tendré que ir En algún momento Pero Orthopedics Que es lo que Nosotros Conocemos Como Generalmente Se conoce Como No solamente Como Ortopedia Sino como Traumatología Y ortopedia Nosotros Generalmente Traumatología Y ortopedia Los dos juntos Generalmente Se atiende A veces Se lo conoce Solo como Traumatología Y ortopedia En otros lugares Está Por separado Pero generalmente Forman parte Del mismo Del mismo Departamento Generalmente Es un departamento Donde Los turnos Vuelan Cuando se abre La agenda De turnos No pasa un día Que ya Se terminaron Los turnos Bueno Lo mismo Pasa con Cardiología Los mismos Suele pasar Con Gineco Lo mismo Suele pasar Con Clínica Médica ¿Sí? Y algunos Otros servicios ¿Sí? Bien Dicho esto Como nota De color Vamos a ver El texto Bueno Lo primero Que ustedes Pueden ver Acá Aparece Este triángulo Con un signo De dominación O sea ¿Qué pasa acá? Lo primero Que llama la atención Dice Construction Notice ¿No? Ustedes Van al hospital Pegado La puerta Afuera Imagínense Están Por ejemplo Cuando entran Por el hospital Si fuera El de clínicas Entran por la puerta De Córdoba Lo más lindo Y ven Y ven eso Ahí Ese cartel Ahí En la puerta Después De subir Las escaleras Y antes De entrar En la puerta Dice Construction Notice ¿Qué les ¿Qué les viene A la cabeza Cuando ven Ese símbolo Y lo que dice Abajo? Hay una Palabra que es Transparente Ahí ¿Sí? ¿Qué es lo que está Pasando En el hospital Antes de entrar Ustedes ya se dan cuenta Que es lo que Podría llegar A estar pasando ¿No están Construyendo algo? O sea Construcción ¿Sería? Claro Construction Es La primera palabra Es construcción Están construyendo algo Es como un aviso Que están construyendo En serio Claro Exactamente Sí ¿Atención Es el signo? Exacto Atención Antes de entrar Te llaman la atención Para que vos sepas Antes de entrar ¿No? Construction Notice Aviso Notice De construcción Así que Algo relacionado O están Construyendo O están Reformando ¿Sí? En los hospitales Que ya están Generalmente Lo que se hacen De tanto en tanto Son reformas ¿Sí? Entonces Aviso De construcción Bueno Este es el nombre Del hospital St. Sebastian's Hospital El hospital De San Sebastián ¿Sí? O el hospital San Sebastián O de San Sebastián ¿Sí? Este apóstrofo S Es el que quiere decir Es el que marca Digamos La posesión Así se dice O la pertenencia Hospital De San Sebastián ¿Sí? Y vamos a ver En este primer párrafo Algunas palabras Que son transparentes ¿Sí? O que quizás Ustedes ya sepan Tenemos acá La palabra Patients Pacientes ¿Sí? Está nombrando A los pacientes Vamos a ver Primero Las transparentes Ya vimos que Hay un aviso De construcción No es un No es un aviso legal No Con esto No es que El hospital Se está cubriendo No quiere decir Es aviso de construcción Si se le cae un andamio En la cabeza No es culpa nuestra No es un descargo legal Simplemente Les están Avisando que Hay cosas Que van a estar Digamos Servicios Que van a estar Mudándose Del lugar Provisoriamente Bueno Vieron Las cosas Que pasan Cuando hay Este tipo De Reformas Bueno Se nombra El hospital Primero Después Vimos que Se nombra A los pacientes Luego Tenemos esta palabra Facilities Que Aunque Obviamente Es transparente Porque Una de las traducciones Es facilidades No estamos hablando De facilidades De cuotas ¿Sí? Sino que Estamos hablando De instalación ¿Sí? Facilities Entonces Es una palabra Muy usada En la Parte de Arquitectura En la parte De Cuando estamos Refiriéndonos A un edificio Todo eso Instalaciones ¿Sí? Así que Dicen algo Primero Nombra A los pacientes Seguramente Porque Está dirigido A los pacientes Esto Y Luego Habla De las Instalaciones ¿Sí? Así que Algo Relacionado Con las Instalaciones También Tendrá que Ver este Aviso De Construcción Bien Tenemos La palabra Resultado Result Otra vez Aparece Construction Construcción Y otra Vez Projects Perdón Aparece La palabra Projects No Aparece La palabra Projects Proyectos Proyectos De Construcción Así que Si Algo Están Haciendo Con Las En Las Instalaciones Y Obviamente Eso está Dirigido A los Pacientes ¿Sí? Bien Vamos a Ver Entonces Un poco Más En detalle Que es lo Que pasa Acá Habla De Care ¿Sí? Atención Me había Me había Salteado Esta palabra Tan Transparente Que es Possible Posible Bueno Acá Tenemos Como dije Recién La palabra Care Atención Y La palabra Best Best Mejor Mejor Atención Posible Entonces Habla De los Pacientes Y la Mejor Atención Posible ¿Sí? Y el Verbo Give Dar Dar Bueno Lo que Podemos Empezar A A A Inferir Con Esto Que El Hospital Quiere Darle A los Pacientes La Mejor Atención Posible ¿Sí? Y será Por esto Que están Haciendo Estas Reformas ¿Sí? Bien Por eso Hablan De Con respecto A las Instalaciones Update Actualizar ¿Sí? Actualizar Las Instalaciones Bien Bueno Ya con Estas Con Esto Ya nos Damos Una idea De lo Que Quieren Empezar A decirle A los Pacientes Que están Por Entrar Al Hospital ¿Sí? O A quien Este Cualquier Persona Que esté Por Entrar Al Hospital Que Están Haciendo Algunas Reformas ¿Sí? De las Instalaciones ¿Sí? Bien Para dar La mejor Atención Posible Ya sea Que después Lo hagan O no Lo de La mejor Atención Posible Que ese Es otro Tema ¿No? Bien En el Segundo Párrafo Habla De los Departments De los Departments O sea De los Servicios Ya Fíjense Tenemos Este adverbio Temporarily Temporariamente Temporariamente Habla de Servicios Temporariamente ¿Qué va a pasar Con algunos Servicios? Moving Se van a estar Mudando O sea Que De forma Temporaria Hasta que se Terminen Las Reformas Algunos Servicios Van a Cambiar Su Ubicación Esos Momentos Donde Se Empieza Enquilombar ¿Y dónde Está Cardiología Ahora? ¿Y dónde Quedó Esto ¿Dónde Está Farmacia ¿Dónde Está El Office De Enfermería ¿Dónde Quedó Que Tengo Que Tomar Un Café Bueno Ustedes Me Entienden ¿Dónde Me Mudaron Esto ¿Dónde Me Mudaron Lo Otro Bueno Esos Líos Que Empiezan Con Las Reformas ¿No? Les Cuento Cuando Estén Reformando La Bienvenida Sea La Reforma De Los Quirófanos Modernización Y Todo Lo Demás Pero Es Un Lío Para No Es Otra Palada Bueno Entonces Algunos Servicios Se Van A Estar De Forma Temporal Se Van A Estar Mudando ¿Sí? Durante El Tiempo De La Reforma Fíjense Que Acá Dice ¿Sí? Construcción ¿Qué datos Más nos da? Ahí empieza A nombrar A los Servicios Primer Servicio Que Nombran Acá Tenemos El dibujito Cardiology ¿Qué es Esto? Esto Ustedes Saben Lo que Es Este Este Dibujo Está Bien Hecho Bastante Bien Hecho Un Corazón Muy Bien Un Corazón Por Eso El servicio Cardiology El servicio Cardiología Y este Servicio Este lo vamos A ver Después ¿Sí? Pediatrics ¿Sí? ¿Qué servicio Es este? Pediatría Pediatría Muy bien Pediatría Bien No hay Ninguna Otra Fondo Bueno Empiezo Hablando Del servicio Cardiología Cardiology Department Dice Que está Ahora Ahora Porque lo mudan A ver a dónde Lo mudaron A mí no me gusta Que lo hayan mudado Al sótano Basement Yo No sé Si Iría Salvo Que sí O sí Tenga Que ir Cardiología Y lo mudaron Al sótano Yo no sé Si Me da Cosa Porque generalmente Los hospitales Que he conocido O sea Los de acá Este Los de Avellaneda En el sótano En el sótano Generalmente Si no es depósito Hay algunos hospitales Que en los sótanos O en los subsuelos Vamos a decir Tienen la morgue A mí no me gusta Están tan cerca De esos lugares No todos Lo tienen ahí Pero Está bien Es un lugar tranquilo Como me dijeron Una vez Acá no jode nadie Sí Muy lindo Tu chiste Pero no Gracias No sé si les ha pasado Pero Si tengo el turno Voy No me importa Más para conseguir Un turno En cardiología No Dice Pero Servicio de cardiología Está en el sótano Y acá dice Across From Estas dos palabras Across From La vamos a traducir Como en frente de O sea Que Como vamos a ver No han mudado Solamente Un servicio Al sótano O al subsuelo Está hablando De que cardiología Ahora está en el sótano En frente de Estos otros dos servicios Radiology Como habíamos dicho Radiología Y otro Departamento Muy lindo Donde hay muchas muestras Muchas cosas Que se mandan a analizar Pathology ¿Sí? El famoso servicio De ¿Cómo le decimos? Patología Es un servicio Muy lindo Bien Tiene también Un nombre más largo En algunos hospitales Patología Ahora no me acuerdo bien Pero Patología Tiene otro nombre Patología Anatómica Anatómica Claro Muy bien Ahí está La señorita O señora No lo sé Diciendo así Patología Anatómica Muy bien Donde podés encontrar De todo Si te metes a buscar De todo Se ha visto de todo Muestras de todo Bueno Bien Entonces Cardiología Ahora está en el subsuelo En frente de radiología Y patología Una combinación hermosa Y encima en el subsuelo Pero bueno Es necesario Porque están reformando Bueno Luego Habla de Obstetrics Que lo vimos recién También Obstetricia Está Como vimos En la clase pasada Los pisos Second Segundo Obstetricia Está En el segundo piso Y tenemos esta indicación Next to Al lado de Al lado de Next to ¿Sí? Entonces La primera indicación Que nos dieron Across from Enfrente de Y next to Al lado de ¿Sí? Obstetricia Está en el segundo piso Al lado de Pediatrics Como vimos recién De pediatría Bien Algunos Esos son Algunos servicios Que están Que Los han mudado Y Vamos a ver acá Que dice A continuación En el tercer párrafo Habla de Otros Servicios Other departments Y dice que El acceso Access El acceso A otros servicios Está directamente Limitado Limited ¿Sí? Bien Vamos a ver Qué limitaciones Haya Que dicen que está limitado Bien Queda menos de un minuto En cualquier momento Se corta Volvemos a entrar Con el mismo link Así Así que Vamos a Por ahora Ya se va a cortar La llamada Lo de Qué